En las próximas horas se conocerá la definición de la situación judicial del alcalde suspendido de CODASI, Luis Veldadimir Peñalosa, investigado por aparentemente exigir coimas a un contratista. Luis Peñalosa, quien fue capturado por efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en el barrio Los Cortijos de Valledupar, el pasado viernes, a las siguientes horas fue trasladado al Palacio de Justicia para su respectiva judicialización, por dichas acciones punibles, cargos a los que no se llanó. Pero en el momento que el ente acusador solicitó medidas de aseguramiento en centro carcelario, manifestó sentirse mal. Luego de presentar quebrantos de salud en la alteración de la presión arterial, el alcalde del municipio de Agustín CODASI, Luis Veldadimir Peñalosa Fuentes, fue sometido a un cateterismo cardíaco ayer en horas de la mañana en el Instituto Cardiovascular del Cesar. El mandatario local suspendido actualmente de sus funciones es investigado por la presunta Comisión de los Delitos de Concusión y peculado por apropiación agravado, tras ser denunciado por la Comisión de Coimas de un contratista. La audiencia de medidas de aseguramiento quedó aplazada para mañana martes a las 3 de la tarde, por presentar quebrantos de salud.